Yo amo mis piernas Y aunque no sean como las de las modelos Y aunque en mi falta no salgan los videos Aunque quede mal en ropa anterior con el tipo perro Yo amo mis piernas Yo amo mi barriga Yo amo mi barriga Ella recibe la exquisita comida En ella mis hijos tuvieron cabida En ella nueve meses tuvieron su cualidad Yo amo mi barriga Yo amo mi barriga Y aunque no sean como las de las modelos Y aunque el traje sexy me quede un poco feo Yo con mi look elegante y señorial Me quedo Yo amo mi barriga Yo amo mi barriga Yo amo mis tetas 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 Yo amo mi culo Yo amo mi culo Yo amo mi culo Y aunque sea la actitud Aunque el tráfico nunca te pide Yo amo mi culo Yo amo mi culo Yo amo mi culo Yo amo mi culo Y aunque sea la actitud Yo amo de cuerpo entero Yo amo yo de cuerpo entero Yo amo mi cuerpo cuerpo a a a a a a a a no